Bueno, estamos comenzando la entrevista de hoy con dos psicólogas que nos acompañan. Fernanda Saavedra, Evelyn Vallejo, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Ellas están aquí porque el pasado 28 de septiembre fue el Día Mundial de Acción por el Aborto Legal. Aquí en La ULAR se realizaron unas jornadas para abordar el tema desde distintos aspectos. Ellas estuvieron participando aquí y han venido a hablar un poco de los derechos sexuales y reproductivos, chicas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Bien, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, tienen que ver con la posibilidad que toda mujer tiene de decidir cómo va a vivir su vida sexual. Esto hace cuestiones internas que tienen que ver con la identidad de género, con sus emociones, con todos sus aspectos psicológicos y sociales y también con cuestiones externas que tienen que ver con cómo va a manifestar ese tipo de cuestiones internas, si se quiere, pero bueno, su forma es de ser, de manifestarse. Y sobre todo tiene que ver con la posibilidad de decidir si quiere o no quiere tener hijos, qué tipo de relaciones va a establecer o no. ¿Hay situaciones en las cuales, digamos, uno puede detectar que estos derechos son vulnerados? Sí, hay situaciones que se manifiestan día a día, digamos, con la vulneración de los derechos de las mujeres. Por eso, digamos, es como que estamos llevando a cabo jornadas. Nosotros somos partes de un proyecto de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y es importante capacitar, digamos, informar para sensibilizar sobre esta temática. Porque muchas veces se vulneran porque se pasan por alto, porque hay desconocimiento de cuáles son los derechos sexuales. Como que se naturalizan en algún punto, digamos, este no respetar los derechos sexuales. Pero algunos ejemplos concretos, ¿cuáles pueden ser, por ejemplo? El no recibir educación sexual integral, el no acceder a anticonceptivos. O sea, no hablar de sexo, no utilizar anticonceptivos. ¿Qué otras situaciones, por ejemplo? Bueno, en casos puntuales de embarazo, que es la temática que se estuvo trabajando en la jornada, sobre el aborto, por ahí, cuando una mujer llega con una situación puntual, no dar información necesaria justamente sobre sus derechos es vulnerarlos. Bueno, existe uno de los principales temas y que genera polémica en toda la sociedad es el tema de la legalización del aborto, que está presente siempre que se habla de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que puede generar la no legalización del aborto? Bien, las consecuencias... Bueno, tenemos que partir de la base de que hay causales de aborto no punibles que están contempladas por nuestro código penal, que son en casos de abuso sexual y en casos donde corre riesgo de la salud de la mujer. O sea, no punibles significaría que se puede practicar un aborto legalmente. Sí, sí, en un hospital, en un hospital público. Esos son los casos que ya están contemplados y, bueno, el hecho de que muchas veces no se conozca esto hace que mujeres que han atravesado estas situaciones, puntuales ya sea de abuso, puntuales de que haya algún riesgo para su salud, no accedan y se sometan clandestinamente a prácticas que las dejan en estados de vulnerabilidad, en estados críticos, para poder continuar con su vida. Eso, digamos, se da a situaciones en las cuales se puede recurrir al aborto legal, pero no lo saben, entonces lo practican clandestinamente. Y, digamos, existe el aborto clandestino. Existe, sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esa situación? Bueno, lo que nosotros planteamos es la cuestión de que la mujer que puede pagar un aborto, ya sea por su condición económica, muchas veces, accede sin ningún tipo de problemas. El problema es con mujeres que han sido privadas, ya sea, no solamente con una cuestión económica, sino también, fundamentalmente, de la información. Se someten a prácticas que, bueno, terminan con la muerte de estas mujeres o con graves problemas de salud, sí. ¿Existen estadísticas actualmente sobre casos de aborto, bueno, legal y clandestino? No, el problema es que no existen o no se van a conocer estadísticas cuando es un problema real que todos sabemos que existe. Entonces, esa falta de información o ocultar esa información hace referencia, digamos, al problema que ocupa en el Estado o de la manera en la que se trata esta problemática del aborto. Es una problemática que se trata muchas veces en silencio y, bueno, este no reconocimiento, digamos, de un problema de salud pública nos lleva día a día a luchar, digamos, por ese reconocimiento de los derechos de la mujer, porque la verdad que las prácticas en clandestinidad que se hacen sobre esta problemática pone a la mujer en mucho riesgo, no solo de salud, digamos, sino también les cuesta la vida a un montón de mujeres. Y, bueno, y por todo lo que significa atravesar por un momento así. Es una práctica que se hace en un determinado lugar y, por lo general, la mujer después vuelve a su casa y los riesgos, digamos, no solo de la práctica, sino posterior a eso llevan muchas veces a la muerte. ¿Existen áreas específicas que trabajen sobre este tema y a las que se puede recurrir en caso de necesitar asesoramiento, contención? Bien, hay agrupaciones de mujeres en todo el país, hay socorristas, no aquí en la provincia todavía, pero, bueno, se está trabajando. Hay agrupaciones que sí, que sí trabajan en casos de esto, de que se presenta una mujer que, bueno, necesita ser contenida, necesita ser asesorada y, bueno, por eso también la idea del proyecto de extensión que surgió es juntar profesionales de distintas áreas para poder asesorar a estas mujeres que están atravesando estas situaciones. O sea, desde lo legal, desde la contención en salud mental, desde trabajo social y también desde comunicación social, dar a conocer a la sociedad que es una problemática real y, bueno, luchar contra todos los estigmas, contra todos los prejuicios. Como dijo Fer, es una cuestión de salud pública y no una cuestión moral o religiosa. Bueno, y, digamos, justamente ustedes estaban hablando de esto, de la responsabilidad que puede llegar a tener el Estado sobre la problemática, la necesidad de intervenir en esta problemática. Digamos, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es el rol que debería jugar el Estado, por un lado, y, bueno, la universidad, desde donde también se abordan, digamos, estos temas y se generan espacios, digamos, de pensamiento? ¿Cuál es el rol que estamos jugando en este momento? Bueno, el Estado debe funcionar como un garante de los derechos de las mujeres reconocidos por una ley, por el Código Penal en este caso. No solo en cuestiones de práctica, sino también en todo el proceso. Formar agentes de salud que tengan la información necesaria para brindar a las mujeres cuando llegan en una situación en la que se debería hacer una práctica de aborto, informarles sobre sus derechos y que ellas tengan, digamos, el poder de decidir hacerlo o no hacerlo. El tema, bueno, se trabaja sobre una cuestión o sobre un concepto de salud, que ahí, digamos, es donde nosotras también ponemos el peso, porque se asocia a la salud física y no es solamente salud física. El concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud es un concepto integral, que incluye también la salud psicológica y social de las mujeres. Claro. Bueno, y... Sí, algo más. También el tema de la prevención, sí. O sea, salud integral tiene que ver con prevenir. Por eso el Estado debe garantizar el acceso a la educación sexual integral y, bueno, como te dije, a los anticonceptivos y a todo lo que la mujer requiera para poder vivir en libertad y, bueno, en felicidad. Bueno, muy bien. Y aquí está la universidad para hablar de estos temas, chicas. Las despido y con ustedes me voy a una pausa. Volvemos con un informe especial sobre el programa Guillermo. ¡Gracias!